Y desde el Valle del Mantaro, va Flor Gómez Sol, sol, sol al finón Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo tomando con mis amigos Las invirtiosas sientan criticando Siento que yo soy una cualquiera Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo tomando con mis amigos Las invirtiosas sientan criticando Siento que yo soy una cualquiera Y yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre Por eso me divierto cuando quiero No pido a nadie, no molesto a nadie Compro mi cerveza con mi dinero Y yo no soy cualquiera, soy muchacho alegre Por eso me divierto cuando quiero No pido a nadie, no molesto a nadie Compro mi cerveza con mi dinero Una vuelvecita, otra vuelvecita Es de madrugada, cinco de la mañana Y sigo tomando con mis amigos La segunda, porque hay pesonera La tercera, porque hay una pena Y la puerta de su casa del mercado La primera, porque hay pesonera La tercera, porque hay una pena Y la puerta de su casa del mercado Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes Conmigo te equivocaste a una duda, sigue tu camino por donde quieras Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes Conmigo te equivocaste a una duda, sigue tu camino por donde quieras Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes Las mujeres se creen quizá las cosas como si las mujeres fueran tan importantes 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 ¡Gracias! 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 Bienvenido la participación de los profesores del Colegio Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.